Buenas tardes amigos de redes sociales. Bueno, yo estoy aquí en Managua y Wood en la 227 Northwest 5 avenida y quiero mostrarles brevemente los grafitis de esta zona. Esto de empatía. Allá está de Nikola Tesla. Pero esta zona la han dado rescate en la ciudad de Miami porque tienen varios grafitis. De music, personajes, todo una belleza. Allá está una mano avanzando un cañón. Managua, Winwood. Vean. Se lo quieren mostrar brevemente porque un recorrido por esta parte no muy famosa ahora de Winwood pero que pronto va a agarrar vida. El arte y la cultura, los grafitis. Que va a Silón allá. Allá hay más. Pero es que uno se puede parquear y bueno. Este es Winwood. Este es Miami. Viernes 13 de julio. Día del rock and roll en el mundo. Miren, qué más sigo allá. Así que bueno amigos. Siempre vean este árbol como lo pintaron, lo decoraron. Más o menos. Qué belleza, ¿eh? Allá se llama Managua, Winwood. La quinta avenida. Y aquí está el lele. El brazo con el proyectil. Bueno, que incita a la guerra, pero no a la guerra. Siempre al amor, a la paz, al arte, a la cultura, a la diversidad. O sea, eso es lo que trato siempre de dar por redes sociales. El mensaje es que sea positivo. Entonces, bueno, mi amigo, me despido. Desde la 2217, Norwest, cinco avenidas. En la zona de Winwood. Esta zona habita mucho afroamericano. Y ha sido rescatada para el disfrute de la gente. Aquí vienen muchos turistas del mundo. Yo hago lift. Y bueno, mucha gente viene, me sale en carrera para acá. Y aquí trabaja muchísima gente. Hay muchos restaurantes. Así que bueno, que pasen feliz noche. Chao, chao. Germán Pérez Maza para redes sociales y mi video YouTube.